Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Las deudas a 31 de diciembre en el municipio de Villa del Rosario ascenderían a por lo menos 20 mil millones de pesos. Aunque el alcalde actual, Pepe Ruiz, no ha dado a conocer la cifra, varios asesores de él trabajan en conocer de manera cierta a cuánto ascendería esa deuda en su totalidad. Y es muy probable que de pronto en el día de hoy o mañana el alcalde convoque a una rueda de prensa para informar a cuánto ascienden esas deudas. No son 8 mil millones de pesos, como se dijo ayer. La cifra podría alcanzar los 20 mil millones de pesos. El profesor Jorge Ramírez Zambrano, profesor de la Universidad de Pamplona y un experto en temas económicos y finanzas, dejó saber en un informe que hizo público que hay demasiadas inconsistencias al interior de la Universidad de Pamplona, que el tema de investigación no marcha bien, que los temas económicos no han mejorado en los últimos años y que hay verdades a medias que ha presentado el rector para maquillar los informes que se están dando a conocer ante la opinión pública, pero que la situación de la universidad no es la mejor internamente. Hoy el rector Helio Serrano debe rendir cuentas en Pamplona de lo que ha sido su último año o su último año como tal, pero las informaciones que se tienen de Pamplona es que la universidad prácticamente entraría en crisis y que hay que tomar unas decisiones oportunas antes de que la universidad continúe en esa situación. Ojalá el rector lo entienda y le hable claro a la opinión pública. La liberación de Ramón Cabrales, oriundo de la provincia de Ocaña, no obedeció a ningún gesto humanitario del ELN. El propio Ramón Cabrales, quien tuvo que salir de su ciudad el día de ayer, le ha confirmado a todos los medios de comunicación de Colombia que su secuestro tuvo que ser pago, que se pagó una cantidad de dinero que aún no está establecida. Se habla de 700 millones, pero al parecer el monto total para que se hiciera efectiva su liberación era de 4 mil millones de pesos. Se fue de Ocaña. Ocaña dijo también en su partida que no lo ayudaron, que no hubo atención por parte del gobierno. Pero lo cierto es que no es un acto humanitario como en algún momento el gobierno trató de decírselo a la opinión pública. Fue un secuestro y se tuvo que pagar para lograr la liberación del señor Cabrales. Una cosita final antes de ir con Ligia Bejarano, quien me acompaña desde el día de ayer en los 90 segundos. La región del Catatumbo reclama proyectos por 500 mil millones de pesos, pero eso no quiere decir que esa inversión ya sea un hecho. Fueron los proyectos que ayer observó el gobernador y que se están socializando con los habitantes de esa localidad y los alcaldes. Entonces, la plata se está buscando. Los proyectos suman eso en cuantía, 500 mil millones de pesos, pero hay que buscar la plata, ha dicho el gobierno departamental. Ahora sí los dejo con Ligia Bejarano, quien nos tiene más detalles en 90 segundos. Buenos días. Y con aciertos y desaciertos, se despide el fiscal general de su periodo. A propósito, ayer presentó ante la Cámara de Representantes un proyecto de ley que tiene el fin de aumentar a seis meses el periodo para que las mujeres puedan abortar en Colombia. Esto sumado a los tres casos excepcionales que ya fueron aprobados por la Corte Constitucional en el país. Además, un tema polémico, ya que hace algunos meses el mismo fiscal hizo acusaciones a la actriz Carolina Sabino por haber abortado. También ayer le hicieron una entrevista en CMI. En el programa presentaron una encuesta acerca de la gestión del fiscal general. Solo el 9% de los colombianos piensa que el fiscal general realizó una buena gestión. El restante 91% piensa que fue mal. El presidente Juan Manuel Santos le exigió a las FARC fijar una fecha definitiva para el tema del desarme y así posteriormente poder firmar la paz. También dijo que no habrán territorios en Colombia donde haya ausencia de la fuerza pública. Por otra parte, la firma Yanga realizó una encuesta de diferentes aspectos en el país. Uno de ellos fue la favorabilidad del presidente Juan Manuel Santos. Solo el 13% de los colombianos piensa que es favorable. Además, el restante 87% piensa que el presidente Juan Manuel Santos tiene una imagen negativa. Sigue cayendo la favorabilidad del mandatario de los colombianos. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en 90 segundos.